Muy buenas noches. Ayer, mientras estaba de gira en Chiapas, la camioneta en la que viajaba la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, fue detenida en un retén por encapuchados. Se le acercaron para hablarle de la violencia en la sierra de Chiapas, donde se han vuelto frecuentes los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En un tono amable, incluso dándola ya como ganadora de la contienda, le pidieron que no los olvide, que se acuerde de ellos. Este intercambio entre los encapuchados y la candidata fue documentado por el equipo de Latinos y de eso se agarraron Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador para tratar de esconder la realidad violenta que vive en Chiapas y el país. Presidenta y candidata han sugerido que ese retén fue algo preparado, un montaje, porque Latinos era el único medio de comunicación presente cuando detuvieron a la candidata por un poquito más de un minuto. Lo que dicen Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum es falso, es una mentira. ¿A Sheinbaum y a López Obrador les sorprende que en una carretera de Chiapas los detenga un retén de encapuchados? Bienvenidos a la realidad. Esto sucede a miles de mexicanos todos los días, sobre todo en Chiapas. De hecho, a Sheinbaum la habían detenido, según ella misma platicó, varias ocasiones, antes simpatizantes, etcétera, etcétera. Pero que en Chiapas te detengan encapuchados en un retén no autorizado ni armado por el gobierno es bastante común para cualquier persona que haya estado en Chiapas. Ah, pero culpan a Latinos. Un estado sumergido en el desgobierno, en la pugna entre grupos criminales que se pelean por las rutas de la droga, las rutas de los migrantes. Chiapas, donde el gobernador es casi de la familia del presidente, es de su grupo más íntimo. Rutilio Escandón es el gobernador. Su esposa, Rosalinda López, es la número dos del SAT en el gabinete López Obrador. El hermano de Rosalinda es Adán Augusto López, que fue gobernador de Tabasco, secretario de gobernación, corcholata presidencial, a quien el presidente llama hermano. Chiapas, como Guerrero, como Sinaloa, como Michoacán, como Tamaulipas, como muchos otros, son estados gobernados por Morena, pero en lo que se encuentra caos y desgobierno. Y para no asumir esa responsabilidad de caos y desgobierno, el presidente decidió echarle la culpa a Latinus. Ante esta implicación, esta noche vamos a dejar muy claro qué pasó, minuto a minuto, paso por paso, por qué Latinus resultó ser el único medio de comunicación presente en ese momento. Y esa explicación pasa por describir el reto diario que implica para Latinus la cobertura de la campaña presidencial de Morena. Latinus cubre las actividades de Claudia Sheinbaum con un vehículo propio, con recursos propios. Es así porque el equipo de la candidata normalmente excluye a los reporteros y camarógrafos de Latinus del convoy donde viaja el resto de la prensa. Ni siquiera nos comparten la agenda de eventos diarios para complicarnos la cobertura. Esta exclusión también permite al equipo de Latinus moverse de forma independiente, unas cosas por otras. Y por eso pudo ser el único medio en captar el encuentro. Vea usted esta cronología de José Gerardo Mejía. Durante su gira por Chiapas, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se encontró con un retén instalado por encapuchados, quienes detenían a todos los que pasaban por ahí, incluidas su comitiva, compuesta por más de una decena de camionetas en las que viajaban legisladores, Guardia Nacional y prensa. En el trayecto entre Comitán y Motocintla, un camarógrafo de Latinus que viajaba en los primeros vehículos de la caravana, avisó que a la entrada de Motocintla había un retén con encapuchados. Envió un mensaje al resto del equipo de Latinus que se trasladaba en un auto rentado. Les dijo que revisaban los vehículos y pedían identificaciones de quienes pasaban. El camarógrafo y el reportero de Latinus, que iban en el auto rentado, llegaron al retén de las llamadas autodefensas. Los detuvieron para hacer una revisión. El reportero preguntó cuál era la razón de que estuvieran ahí. Explicaron que tienen problemas de violencia y se los harían saber a Claudia Sheinbaum. Por lo que el equipo decidió esperar el encuentro para registrarlo. El equipo de Sheinbaum arribó al retén y se detuvo sin incidentes. Un hombre con una pañoleta de camuflaje se acercó a la ventanilla para hacerle una petición a Sheinbaum, que de llegar a la presidencia, intervenga para frenar la violencia. Este fue el diálogo íntegro que sostuvieron. Mire, estamos un grupito acá como pueblo. Que quede claro, no estamos a perjudicar al gobierno ni en contra del gobierno. Qué bueno que usted venga a visitar la sierra. Mire, estamos acá para que usted vea en carne propia el desastre que es Comalapa. Se lo pedimos de corazón, oiga, en nombre de toda la sierra, que cuando usted va a llegar al poder, va a llegar porque va a ganar. Entonces que usted recuerde que pasó a esta hora acá por este lado de la sierra. Es un grupito, estamos como pueblo. Oiga, nosotros no pertenecemos a ningún grupo y venimos a recibirla. No más que ya hablé, me retuve como diez veces. Sí, sí, ya va, ya. Sí, no, nosotros nada más queremos decirle eso. Que se acuerde cuando está en el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre, doñita. Somos como pueblo, que a veces estamos acá tres días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que motocicla sea un desastre más como Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos para allá nos hacen pedacitos, doctora. Porque la verdad se siente en el corazón la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por estas tierras. El diálogo duró menos de minuto y medio. Mientras hablaban, el equipo de la candidata presidencial grabó el intercambio desde su camioneta. De ahí, Sheinbaum siguió su recorrido a Tapachula. Una de las acompañantes de la candidata, la diputada Patricia Armendariz, reconoció en su cuenta de X que tuvieron que detenerse en el retén y que la violencia es una realidad en el Estado. Aunque después, Armendariz borró el mensaje. El equipo de Latinus cubría el recorrido como lo ha hecho desde que comenzó la campaña presidencial, el 1 de marzo, y aún antes, desde que comenzó la precampaña con su propio transporte, por tierra y por aire. Horas después, cuando ella estaba en Tapachula, Chiapas, los reporteros le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre lo ocurrido. Y su primera reacción fue poner todo en duda. Dudó que fueran pobladores quienes la detuvieron y con toda insidia, con veneno, con esa violencia pasiva con la que suele expresarse, dijo que le llamó la atención que solo Latinus estaba en el lugar. En ese momento, una reportera le dice que no, que había más reporteros de otros medios de comunicación ahí cerquita, pero que no los habían dejado bajarse. Claudia Sheinbaum hizo como que no escuchó, no tomó en cuenta ese comentario. Aparentemente, hasta ayer la candidata presidencial descubrió que en México hay retenes carreteros montados por civiles en las zonas más violentas. Ahí, a la salida de Motocintla, pues nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de latinos. Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar. No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Muy extraño, la verdad. ¿Estaban armados? Sí, estaban armados. Ah, no sé, la verdad no lo vi. ¿Los contaron que eran de el cartón de Sinaloa que están en guerra con los carcales? No, no lo creo. ¿Qué les dijeron, doctora? No, para nada. O sea, llegaron, nos pararon, nos dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era latinos. Y luego les digo, al final me llamó mucho la atención que dijeron. Y no somos ni fifís ni nada de eso, ¿eh? Muy extraño. ¿Fue el único reten? A nosotros nos pararon en dos ocasiones, por ejemplo. ¿Fue el único que la detuvo usted? Sí. Yo creo que lo importante fue la gira, cómo está. Hay algunos temas que la gente nos dijo de seguridad y los vamos a atender. Los está atendiendo el presidente y los vamos a atender cuando lleguemos. En su mañanera, López Obrador fue más allá y dijo que era un montaje de latinos. Que en su experiencia es difícil creer una protesta legítima hecha por gente encapuchada. Y que qué raro que solo latinos había estado ahí. ¿De qué tamaño será la mentira del presidente? Que incluso un reportero afín a López Obrador le explicó al presidente que en ocasiones la logística de la cobertura hace que unos reporteros vayan muy adelante, otros muy atrás. Impide que puedan bajarse en ciertos lugares. Y que hay medios de comunicación como latinos que tienen sus propios vehículos y que por eso lo pueden hacer. Y aunque López Obrador reconoció que en la región operan dos grupos criminales, insistió. Nadie lo sacaba de la historia que a él le convenía. Aunque fuera mentira, la historia del montaje. Es muy probable que sea propaganda. Porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de latinos. Es un medio, el de López de Mola. Y era el único para tener el antecedente. Y todos los demás periodistas, ¿dónde estaban? Irían atrás y él se adelantó. Ahí sí es importante aclarar, presidente. Nosotros que hemos cubierto la campaña de la doctora, dos cuestiones. Una, regularmente el convoy o vamos muy adelante o vamos muy atrás. En esta ocasión los compañeros también que estaban en ese momento, pues van regularmente a parte del convoy. Está Canal 11, le puedo mencionar Canal 11, está Latinus, en algunos casos otro grupo imagen. Van adelante o van atrás, ellos regularmente van a parte del convoy y tienen como la avanzada de la avanzada. Esa es la razón por la cual puede darse que usted vea el micrófono ahí. Yo no le tengo confianza a latinos y son capaces de eso y demás. Son expertos en montajes. Para concluir, presidente, ¿lo ve como un montaje entonces? Sí, es muy probable. Uno de sus reporteros afines le explica al presidente que Latinus no va en el convoy de prensa usualmente de Claudia Sheinbaum, que va adelante o va atrás y que por eso se puede parar como sucedió. Se lo explica con manzanitas a López Obrador, como se lo explicaron a Claudia Sheinbaum y la reacción de los dos, copias al fin, es taparse los oídos, hacer como si no escucharan y mantenerse en su mentira, en su engaño, en su farsa. En el colmo de esta mentira, en redes sociales, algunos de los propagandistas del gobierno insinuaron o acusaron directamente que los encapuchados del retén eran de latinos. Cuestionaron por qué los encapuchados tenían agarrado el micrófono de latinos. No es cierto, no lo tenían agarrado los encapuchados. Decían que el reportero estaba cubierto con una capucha. Absolutamente falso. Hay una toma muy clara en donde se observa cómo el reportero de latinos no forma parte del grupo que detiene directamente el convoy de Claudia Sheinbaum. El reportero solo se acerca, estira la mano, pone el micrófono cuando comienza el diálogo entre los encapuchados y la candidata presidencial. ¿Pero de qué tamaño es el fanatismo del obradorato que ya anda ahora en este discurso?